Buenas tardes, Iván, amables televidentes, efectivamente se trata de la audiencia realizada la tarde de hoy a los seis docentes que fueron arrestados el día de ayer en el cruce del distrito de San Félix en la provincia de Chiriquí, producto de la manifestación que se daba en este punto y el enfrentamiento que se dio con unidades de la Policía Nacional. Se trata de la desaprensión de estos seis maestros, lo que fue decretado por los tres magistrados de apelación del tercer distrito judicial, luego de que vieran a conocer que el término de Arias Corpus que había emitido la defensa de estos docentes no se cumplió en el tiempo que tenía que darse, por lo que entonces inmediatamente solicitó que los docentes fueran dejados en libertad. Pero vamos a escuchar declaraciones de la defensa de los docentes cuando salían de la audiencia de traba la tarde de hoy en el distrito de Arias Corpus. El recurso de Arias Corpus se presentó a eso de las 3 y 40 de la tarde y hasta el momento, aun cuando la constitución dice que debe ser el Arias Corpus un procedimiento inmediato, toda vez que habla de la libertad de los ciudadanos, se resolvió hasta el día de hoy a las 2 y 53 de la tarde. Pero bueno, los compañeros ya están en libertad. Sí hay un proceso que está iniciado en la personería de remedios por el delito contra los servidores públicos. Sin embargo, pues no hay imputación de cargo en el momento. Pienso que ha quedado, queda en evidencia la arbitrariedad, la aplicación de las medidas. De mi parte, consideramos nuestro papel en el caso de las actividades de presión social que se han hecho en los últimos días por parte de los docentes de áreas de difícil condición laboral, tienen que ver con la reclamación de un derecho. No tienen que ver con otras cosas y se ha hecho en total respeto de las normas constitucionales. Y nosotros, aún que tenemos el papel también de veedores de derechos humanos, fuimos arrestados. No estábamos obstruyendo la calle. Creo que lo tenemos ampliamente registrado en video. Nosotros no estábamos obstruyendo la calle. La policía no quería que filmáramos. Algunos, y en el caso mío, se me... El delito de remedios dijo que en los próximos días se estará formulando cargo contra estos seis docentes por el delito contra el servidor público, aseguró el fiscal a cargo de la audiencia. Toda vez se dio a conocer que dos unidades de la Policía Nacional resultaron heridos durante la manifestación. Uno de ellos con una incapacidad de dos días y otro con una incapacidad de diez días, producto de las piedras que fueron lanzadas en contra de las unidades. Por lo que en los próximos días el personero del distrito de remedios se estará formulando cargo contra estas personas por el delito contra el servidor público. Sin embargo, pues los docentes, una vez ya liberados, otro grupo de docentes esperaba por ellos en las afueras del órgano judicial en el distrito de David. Ahora se habla de que se estarán reuniendo en una asamblea durante los próximos días para coordinar las acciones que se van a tomar en los diferentes puntos. Incluso han señalado que se estarán uniendo a nivel de todo el país otros gremios producto de los enfrentamientos que se dieron la tarde de ayer en el oriente chilicano. Es la información que tenemos a esta hora, volvemos con ustedes a los estudios y más información. Ahora, Mayra, antes de que te vayas, estos docentes se van a sentar en la mesa para planear cuáles son las acciones que van a tomar más adelante. Sin embargo, hay otra mesa que es la de los docentes que sí están de acuerdo y están negociando con el Ministerio de Educación en este momento. Por otro lado, el delito contra el servidor público, eso es lo que me dijiste hace un ratito, ¿qué implica este delito? Sí, efectivamente, Iván, existe otro grupo de docentes los cuales estuvieron reunidos justo en el momento que se dan estos enfrentamientos en el sector de San Félix, reunidos con algunos ministros como el de Trabajo y también la ministra de Educación, Marcela Paredes, y quienes sí han firmado un acuerdo para que se instale una mesa y se inicie a trabajar en algunos puntos sobre las áreas de difícil acceso para los docentes. En cuanto a este delito, el personero de Remedios, quien será el que estará en los próximos días presentando los cargos para estas personas por el delito contra el servidor público. Ellos aseguran que se debe a que estas unidades fueron golpeadas durante los enfrentamientos y que incluso todos ellos han tenido que irse con una incapacidad de varios días producto de las piedras que recibieran durante las manifestaciones. Ok, entendimos entonces, sería entonces más o menos agresión a la policía, en este caso lo que se le está formulando, los cargos que se le está formulando. Efectivamente, se trata de agresión a las unidades policiales, pero bajo este delito que ha sustentado el fiscal en el día de hoy en la provincia de Chile. Gracias a Mayra Madrid por la información.